De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Un día, un día para fin de año hermanos queridos, un día Yo creo que en esta última semanita hemos tratado de hacer un recuento no solo del mes sino del año Nos quedan dos días Veamos, digamos al Señor, ayúdanos Señor Démonos un tiempito para hacer ese repaso del año Para que mañana se lo entreguemos todo al Señor Y ya Señor, lo he pasado en tu misericordia Y ayúdame a mirar hacia adelante Que el próximo año sea lleno de amor, de optimismo Y perdón, reconozco que no actúe bien Reconozco todo eso Señor, porque tú me conoces Pero sé que con tu ayuda voy a salir adelante Me va a costar un poquito más Pero también gracias por todo lo que me regalaste este año Por todo ese momento de felicidad en medio de las tormentas Porque siempre estuvo tu mano ahí Conmigo y con todos los nuestros Así que hermanos veamos Veamos que nos va a tocar en esta semanita que ya vamos terminando Que ya hicimos la limpieza Ya, y fuimos a comprar Ya, estamos de compras Porque va a venir después el guisado Mañana Pero para que el guisado tenemos que irnos de compras Y vamos a ver Que así como vamos al supermercado Y vemos que hoy necesitamos el arroz Y de repente un guisito, una cosita rica Y compramos una galletita, una cosita especial Bien, tenemos que alimentar el cuerpo Así que muy bien que salgamos a comprar Pero vamos a ver que compramos para el Espíritu ¿Ah? Y dice Oh Dios, dame la gracia de comprar sabiamente la felicidad eterna Para mí y todos aquellos que tengan necesidad de amor Comprar la felicidad eterna para eso estamos Para todos esos que tienen necesidad de amor Nosotros tenemos que comprar y llevárselos ¿Ya? Y veamos que nos dice la palabra En Gálatas 5.23 Y en el 22 Vamos a leerlo Porque ahí están los frutos Todos los frutos que hemos estado viendo ¿Ya? Y dice Los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad Más sedumbre y dominio de sí mismo Ante esto no hay ley que valga Palabra de Dios Ahí está lo que tenemos que comprar hermano La alegría, la paz, la tolerancia, la amabilidad, la bondad, el dominio Eso es lo que nos va a ayudar a llegar a la vida eterna ¿Ya? ¿Ya? Entonces hermanitos queridos Veamos por qué lado nos vamos para el egoísmo Por la impaciencia, por el odio, por el rencor O nos vamos por el lado de la paz, del amor, de la tolerancia Esos frutos que hemos estado viendo hermanos queridos Eso es lo que tenemos que comprar Para poder llenarnos de amor Y dice Y llevarnos a nosotros que tienen esa necesidad Así que damosle Señor Llíname de esos frutos Esos frutos que Ayúdame a darlos Sobre todo la paz y sobre todo el amor En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que Él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre Y para que Él me bendiga En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que Él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre y para que Él me bendiga Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que Él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre y para que Él me bendiga En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que Él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre y para que Él me bendiga En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que Él ha hecho conmigo Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre y para que Él me bendiga Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que Él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre y para que Él me bendiga Por eso hoy yo levanto mis manos Por eso hoy yo levanto mis manos Por eso hoy yo levanto mis manos